Muchas gracias, Teniente Coronel. Muchas gracias por la bienvenida que usted me da. Y un gran saludo a ustedes aquí. A las 10 y 5 de la noche estamos en combate por la patria. No hay descanso. Tenemos que garantizar que esta patria continúa su rumbo. De dignidad, de soberanía. Una patria antiimperialista, que en su antiimperialismo reafirma su independencia permanente. Una patria unionista, para unir no solo al pueblo de Venezuela, en un todo, sino unir toda la América Latina, Caribeña, en un gran bloque de fuerzas, como lo soñó el libertador Simón Bolívar. Ha dicho usted que estamos llegando a Barcelona, Estado de Suátegui, puerta de Venezuela hacia el Mercosur, y es absolutamente cierto. Usted sabe que Venezuela, yo como presidente de la República, asumo el 28 de julio de este año en Montevideo, la presidencia de Mercosur. Eso va a ser un día de mucho recordatorio al comandante Chávez. Porque es su obra. Y yo hubiera querido ser su canciller y verlo brillar en Montevideo, como presidente de Mercosur. Pero yo voy a ir a su nombre. Voy a ir por él. Y como usted dice, somos Mercosur. La gran patria del sur. La gran patria latinoamericana. Tenemos que cuidar cada cosa que pasa, cada cosa que hacemos. He sido informado de unos hechos violentos violentos en el municipio de Chacao del estado Miranda. Extraños hechos de violencia. donde están involucrados un pequeño grupo muy violento. Muy violento. Financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente expulsamos a dos asesores militares que eran sus padrinos y financiistas. Es un hecho estaño que sucedió en la castellana. Le hago referencia porque tenemos que cuidar la paz. Las provocaciones, los atentados y autoatentados por pequeños que sean. Los hechos violentos. Nosotros queremos la paz. La paz. Le he ordenado al ministro Reverol y al general Rodríguez Torres jefe de servicio SEBIM proceder de inmediato a buscar videos, fotografías, investigar qué pasó y que vaya preso al que tiene que ir preso. Por eso tenemos que garantizar y yo la voy a garantizar la paz de este país. Sea quien sea. Si fuese cierto que es un grupo supuestamente disfrazado o con indumentaria roja no dudaría que es un grupo que le hace el servicio al enemigo de la patria. No lo dudo. Usted sabe qué pasó en Chile. Recientemente nosotros vimos casos parecidos aquí en Venezuela. En Chile en un barrio nuevo popular de Santiago de Chile en el gobierno de la unidad popular eso lo cuentan los testimonios en Chile estaba el presidente socialista Salvador Allende y la burguesía tenía un ataque permanente contra él. que casualidad en uno de los principales barrios de Santiago de Chile había un conocido personaje que se hacía pasar por un dirigente de la unidad popular muy radical él era el más radical de todos cada vez que había un hecho violento estaba él una vez fue Salvador Allende mártir de América a ese barrio y salió él a gritarle improperio y a decirle que era un derechista que estaba traicionando a la clase obrera y al pueblo chileno a Salvador Allende desde la ultraizquierda jugaba posiciones usted sabe que resultó de ese personaje terminó siendo de la inteligencia de Pinochet y una vez que se dio el golpe de estado en Chile fue una de las personas con rango de capitán de la inteligencia del dictador Pinochet que fue a buscar uno por uno los dirigentes populares de los barrios de las universidades para capturarlos y asesinarlos la infiltración existe yo he ordenado que se haga una investigación esta es la historia de América Latina aquí está el compañero Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional el compañero gobernador Aristóbulo Isturis del estado de Enzoate y yo les he comentado esto recordando esta historia se me vino a la mente esta historia de infiltraciones provocaciones de diversos signos lo cierto es que sea lo que sea nosotros vamos a investigarlo y vamos con mano dura aquí nadie va a embochinchar este país llámese que Mosellame esté donde esté sea quien sea si fuese algún grupo que lo dudo pero si fuese un grupo supuestamente radical o radicaloide también van a pagar porque están poniendo en juego la seguridad y la paz de la patria en un momento clave donde estamos defendiendo el legado de Hugo Chávez yo me la juego completa y no me cae los chantajes de nadie si fuera un grupo radical y llamo al pueblo a apoyarme a todos los movimientos populares y revolucionarios de este país colectivos partidos me la juego completa por la paz de Venezuela y estoy muy contento de estar aquí en Anzuategui le envío un saludo al pueblo de Anzuategui voy ahorita a Tronconal al encuentro con el pueblo mire la hora que es y ahí está el pueblo en la calle en las madrugadas ya hace 200 años no se descansaba tampoco el ejército libertador de oriente Santiago Marinho Anzuategui Juan Bautista Arismendi estaban por estos mismos caminos de Barcelona ayer se cumplió 196 años de la casa de la casa fuerte aquí estamos de día de noche de madrugada porque tenemos un objetivo tener patria mantener la patria que nos dejó Hugo Chávez así que querido teniente coronel le puedo decir mi comandante vamos vamos juntos hacer patria garantizar la paz todos felicitaciones por esta disciplina por esta entrega 10 y 10 de la noche del 8 de abril hace 11 años estábamos amenazados por un paro general nos dieron el golpe de estado el pueblo contra golpeó se dio el milagro del regreso del presidente Chávez y después lo que hicimos fue crecer consolidar ese es el camino del futuro de la patria crecer consolidar hacer patria así que vamos a pasar revista y de aquí vamos nosotros los compañeros Rafael Ramírez Diosdado Ernesto Villega la ministra el transporte Aristóbulo directo a Tronconal que nos esperen ya vamos para allá adelante adelante